Ellos se te suben y están totalmente acostumbrados a nosotros. Es importante mantenernos tranquilos, no sobre reaccionar para no asustarnos. De hecho, miren, ya, se pasó, ajá. Y aquí tienen al bebé. Entonces, es una experiencia muy bonita, definitivamente algo muy genial, algo que nunca habíamos hecho. Aquí está el bebé, ese es el cafecito que ven. El ID está a punto de alimentar lémures. Miren, chicos, tengo que esconder la fruta para que no me la quiten. Sus manitas no lastiman para nada. No, no son groseros, no son agresivos, véanlos. Están hermosos. Creo que me lo voy a llevar a casa. Sí, a ver, a sí le gustó. Están geniales, a mí me gusta la cámara, miren. Les decimos que son súper curiosos. Mira, mira. Ajá. La experiencia tan linda. Mira, mira.